¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanza Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanza Te he mandado flores pero ya te marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios, tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios, tenme compasión Amor Adicto a ti, adicto a ti Yo he enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Así me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Hoy te veo Hoy te veo Hoy te veo así pero tú no me das nada Sé con el pelo que recoge las que quedan aquí DJ, Camino Mí DJ, Camino Mí DJ, Camino Mí Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás un café Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estabas ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Vete Me verás Yo no voy a retenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Y para mí Yo no voy a retenerte Yo no voy a retenerte Regreso de suyo alentado Que por confiar en el cielo DJ, Camino Mí DJ, Camino Mí DJ, Davi Cuando llegué Saqué el vestido y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré Que inicia no fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote hacía las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí Y para qué Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto en el vestido no te iré Y para qué Me quedo aquí todo perdido y descosado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiar en el cielo su calor se me fue Y para qué Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto en el vestido no te iré Y para qué Me quedo aquí todo perdido y descosado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiar en su paloma se me fue DJ David DJ Camilo Mil Juntos a DJ David V